Críticas constructivas Aprender a hacer y recibir críticas constructivas nos ayuda a mejorar nuestra conducta en el futuro. Recordar que estamos expresando nuestra opinión. Comenzar usando expresiones como «me parece», «yo creo», describir la conducta del otro sin ponerle etiquetas, resaltar los aspectos positivos, sugerir alternativas de cambio, pactar un acuerdo de cambio, valoración de la intención de cambio del otro.